Bueno, estamos haciendo una columna todas las semanas con compañeros de la Mesa Nacional de la FTV Miles, por eso te estamos llamando para que nos cuentes cómo se están armando las secretarías del partido, las nuevas secretarías, qué se está trabajando, vos qué secretaría y qué estás integrando. Contanos un poquito, Diego. Dale, sí. Bueno, como decías, en esta etapa el partido y la FTV está tomando el lugar que tuvo siempre, pero con una dinámica diferente en medio de la pandemia, ¿no? Estamos articulando muy fuertemente por distintas redes sociales o aplicaciones, como son las reuniones por Zoom, y eso nos dio también un lugar mucho más dinámico, como decía, de juntarnos, poder armar mucho más fuerte las secretarías del partido. Hoy se están dando que funcionan muchas secretarías a la vez, y el tema de juntarnos, que a veces se nos ha complicado hacer Mesa Nacional o coordinar alguna acción en particular, hoy esto nos acerca mucho más lo que es la Internet y las aplicaciones que estamos utilizando. Y a mí me toca estar en la Secretaría de Economía y Desarrollo Productivo de la Mesa Nacional, donde ahí ponemos todo en la mesa, la experiencia de los compañeros, como Oscar Mató, tenemos los compañeros de Río Negro, los compañeros de la compañera Magda de La Pampa, se está sumando el compañero Juan Pablo Yurman también, el compañero de Linta, compañeros de Juanjo de San Juan, y así vamos a ir sumando compañeros de todo el país, donde está la FTB presente, de Tierra del Fuego a la Quiaca, con mucho trabajo, con mucha historia, y eso lo ponemos en la mesa para ver también, según el momento que estamos pasando, en lo económico, en lo social y en lo político, ver cómo le damos forma y un cauce mancomunado por regiones para desarrollar todo lo que tenga que ver con el trabajo y aportar muy fuertemente a un modelo de desarrollo productivo para la gestión. Claro. Y, Diego, ¿cómo está el tema en el astillero? Bueno, recordemos que el compañero Diego es del astillero de Santiago, ¿sí? Sí, mi trabajo en particular lo llevo adelante en el astillero, donde este año ya cumplí 14 años en la fábrica, orgulloso también de formar parte de esa gran familia, con historia, con un ADN de lucha, con los compañeros en los 70, que lucharon muy fuertemente por un convenio colectivo con todo lo que tiene que ver eso, ¿no? La conquista de un convenio propio. Después en los 90, la resistencia, con el cierre que quiso hacer el neoliberalismo y no pudo. Y el año pasado, hace dos años, el 2018, Vidal también, nos quiso arrebatar del astillero y nos paramos. La nueva generación, las nuevas camadas se pudieron llegar al frente y pudimos defender junto a los viejos también la fuente de trabajo. Y hoy en día nos agarró la pandemia con 3.200 compañeros en la fábrica, se hace imposible trabajar. Hay un grupo afectado, pequeño, de 50 trabajadores, haciendo reparaciones de instrumental y también de camas para los hospitales de la provincia de Buenos Aires, dándole una mano a Axel Kicillof y a los compañeros del comité de crisis de la provincia, junto al Cuervo Larroque, al frente del Ministerio de la Comunidad, y al Ministro Goyán en Salud. Así que el astillero está activo con sus mejores elementos, enfrentando la pandemia, pero no estamos activos plenamente en lo que es nuestro origen, que es la construcción de buques. Pero se nos abren puertas y la expectativa es muy grande de la mano del compañero Gustavo Merella, del gobernador de Tierra del Fuego. Un compañero también muy luchador, cercano al FTV, amigo de Luis, compañero de cada uno de los compañeros que los fuimos conociendo durante estos tiempos. Te haces muy compinche con Gustavo por la forma que él planea, planifica el desarrollo de Tierra del Fuego y cómo integrarla a todo el resto de la patria. Y hoy se nos da la posibilidad de volver a estar teniendo ahí a mano cerca el proyecto que están impulsando, que además tiene una ley nacional, que es el cruce por agua argentina. Eso a Tierra del Fuego le estaría ahorrando mucho dinero, porque anualmente es un gasto cruzar por Chile, y este proyecto de construir los dos puertos en el continente para poder desarrollar internamente, primero el tránsito, cruzar por agua con dos buques portarrodantes que nos estaría resolviendo el tema financiero, pero también el tema soberano, porque nosotros hablamos que con eso es soberanía. Entonces estamos más que convencidos que si hablamos de que en un Estado presente y de construir soberanía, nosotros le estamos haciendo la propuesta al gobernador de Tierra del Fuego que los dos buques portarrodantes los puedan hacer el astillero Río Santiago, que es una empresa estatal de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos trabajando en eso, ya veníamos charlando con él hace años cuando estaba la posibilidad de que él sea gobernador, y hoy lo podemos decir que estamos entablando una relación muy fluida para poder concretarlo. No depende del solo, depende de un montón de actores nacionales y también de presiones que está teniendo, así que vamos a ayudar en lo que se pueda, junto también a la compañera Alicia Kirchner, ya nos pusimos en contacto con compañeros de su provincia para poder desarrollar mucho más que los puertos, porque también lo que se va a desarrollar es, hay que planear toda una ciudad nueva alrededor de los puertos. Entonces ahí entra también la FTV, con toda esa historia, esa experiencia, con Lucho ahí en Tierra del Fuego, con el compañero Guillermo Marcioso, planeando una estrategia y poner lo mejor de los cuadros que tiene la FTV a disposición de este proyecto. Permiso, Rosy, te pido permiso, perdón, el compañero te quería interrumpir ahí, no interrumpir, quería interrumpir la entrevista, porque me vienen muchas imágenes, la gente que hace redes está siempre pensando en el tema, imaginando cosas, ¿no? Y vos hablás de Río Santiago y hablás de Tierra del Fuego. Vos sabés que Tierra del Fuego fue el primer faro que se fundó en la Argentina, fue en Tierra del Fuego, en 1884, y parece que, bueno, un faro que tiene que ver, bueno, sí, los barcos, las tijeras, no es solo eso, sino que la cuestión de la Patagonia y la cuestión de la navegabilidad y la cuestión de la conectividad es muy importante para incorporar, vos lo dijiste casi, me vuelvo loco, hay que incorporar la Patagonia de otra manera a lo que es la Argentina, porque la Patagonia es la Argentina, es la patria, yo vivía en la Patagonia varios años, pero pareciera ser que Perón, en el 53, puso a Tierra del Río Santiago ahí, en ese lugar, primero para ser protegido por su tropa poderosa de la gente del Swiss, del Armour, y todos los germanos en el 17 de Octubre, pero también como por una puerta de entrada hacia el control del Atlántico Sur y hacia el control de una industria que tiene que ser como el faro también de una política de Estado hacia nuestra Patagonia. Mezclo todo, pero creo que viene por ahí la cosa, ¿no? Sí, tal cual, porque nosotros cuando hablamos de soberanía no lo hablamos de soldar fierro, cacho de fierro, es decir, hablamos de no depender más, de empezar a discutir otro modelo de país, del comercio exterior, hablamos también de cómo exportar nuestros granos con flota propia, y donde estamos hablando de lo que nos está pasando y es el tema de la agenda, como Vicentín. Entonces, ¿cómo no va a ser hoy para nosotros trabajador y militante el tema Tierra del Fuego que está tan alejado para algunos, pero para nosotros tan cercano porque para nosotros es todo la patria, aunque esté alejado y algunos no lo tomen en cuenta, hay que desarrollar desde el sur hasta la otra punta del norte y contener a todos, pero con un proyecto integral. Nosotros decimos que los trabajadores tienen que ser parte de este proyecto integral, empezar a poner la letra a todas las ideas de desarrollo que puedan tener. Porque ya se terminó eso de que venían algunos iluminados o los profesionales de la política a desarrollar. Acá tenemos que desarrollar los trabajadores, porque nosotros hablamos de ese lado, de la clase trabajadora como un elemento fundamental y el Estado presente que levanta a los trabajadores estatales. Como nosotros también me toca ser bonaerense y como trabajador estatal, para nosotros es un orgullo ser un elemento clave en el aporte de ideas, en la construcción de un modelo que pueda contener a todos. Así que sí, más que contento y orgulloso de ser parte de este momento histórico. Bueno, Diego... Seguimos... Bueno, Diego, además de todo esto, Diego es vicepresidente del Partido Miles, así que es una figura muy importante para nosotros. Diego, te agradecemos muchísimo haber estado en nuestro programa Pateando el Barrio, te mandamos un beso enorme desde acá. Cuídate, cuida tu hija, que es preciosa. Les mandamos un beso grande y bueno, en cualquier momento te estamos llamando nuevamente, ¿sí? Dale, gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo.